Música Hijo Hijo Y el cual lo es, ¿no? Porque él dice que yo era una machata así ¿Como? 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 Si Sí Debíamos estar con la gente Subo con el sueño Tengo así ¡Pero me quiere una gota! ¡Como! Pues con C trueza Yo soy una pesita, yo soy una pesita Yo soy una pesita, yo soy una pesita Me gusta la historia, no me aportan No aguantan la noche Me pongo el mar Me pongo el mentir en mi Y yo soy una de las rutinas Ya no me estamos en contra de mirar Y con sus amigas siempre saben pasar Y con sus hijos la entidad Me미 esta mañana, de la tercera De tu corazón, de tu corazón Yo soy una pesita Yo soy una pesita Yo soy una pesita Yo soy una pesita Y con sus hijos la mujer Y con sus hijos la mujer Música 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 Música